El próximo domingo 20 de enero se llevará a cabo la sexta carrera de campeones del Consejo Mundial de Boxeo, donde participarán los pugilistas Humberto Chiquita González y Daniel Zaragoza. Así recordarán a don José Sulaiman. Celebrar otro aniversario más de don José Sulaiman en paz descanse que siempre apoyó a los mexicanos, a los campeones como a mí que me dieron la oportunidad, que me la brindaron o que siempre quise pelear por el título mundial del Consejo Mundial de Boxeo, que ahora hacemos esas carreras a nombre de él o a su aniversario. Yo simplemente me voy a aventar seis kilómetros con mucho gusto para celebrar y recordar a don José Sulaiman. De visita en Otimex y acompañados de la boxeadora Jackie Calvo, el campeón Daniel Zaragoza se mostró feliz de seguir la tradición de la carrera. Muy contentos de seguir esta tradición, ya la sexta carrera, porque es un deporte, es un salir a caminar, a correr diario por más de 40 años y al celebrar ahora al licenciado a nuestro gran líder. Es un honor estar y participar en esta carrera. La boxeadora Jackie Calvo dijo estar agradecida de ser tomada en cuenta para esta actividad. Yo estoy preparada para correr seis kilómetros y me siento contenta, agradecida con el Consejo Mundial de Boxeo por tomarme en cuenta para esta sexta carrera aquí al lado de dos grandes campeones. Los legendarios atletas se darán cita en punto de las siete horas en la carrera deportiva en Paseo de la Reforma, con distancias de seis y doce kilómetros. Las inscripciones siguen abiertas para esta carrera, a la que acudirán campeones y excampeones del Consejo Mundial de Boxeo. En ella asistirá como padrino de lujo Jorge Travieso Arce, quien dará el campanazo de salida. Bueno, pues yo, Humberto La Chiquita González, los invito para que nos acompañen a correr la sexta carrera de Don José Suleiman. Vamos a estar con todos ustedes para convivir y correr ahí un ratito.